Demostración de la lecitina E y la fibra en polvo En un vaso con agua aplicamos 3 cucharaditas de cualquier tipo de aceite 3 pastillitas o 2 dependiendo de la lecitina E Lo convertimos en polvo Que más adelante vamos a ir aplicando en el vaso Y ya poco a poco lo vamos a ir distribuyendo Como observan Lo distribuimos E inmediatamente vamos a observar como actúa el producto Va desintegrando, va encapsulando la grasa Que esta es una simulación que hacemos de como nos ayuda este producto Cuando nosotros consumimos grasa, cochinita, mondongo Sobre todo en la península de Yucatán Y la otra aplicación pues es de la fibra en polvo Del poco grasa que quedó Vamos a aplicar también la fibra Y pues ¿Cómo actúa? Actúa de la misma manera como la lecitina Claro que tiene diferentes beneficios cada producto Lo aplicamos de manera uniforme Y pues bueno vamos a observar también Como es que encapsula la grasa Y esta fibra pues bueno Este lo puedes preparar en agua Lo puedes tomar No tiene un sabor Es simple Y bueno observan como Actúa este producto Es impresionante Observen como se desprende la grasa En casa nosotros lo usamos Esta es presentación de Gabriela A su tía Elde Y a su mamá Adelaida Junto con su hermanito Alexis Yurem Estos niños van a ser en el futuro Buenos empresarios Anway exitosos Y se despiden pues de la cámara Gracias por su presentación Lecitina E Está combinado de la vitamina E Y la lecitina de soya Con esta combinación Se obtiene un excelente efecto Antioxidante de desintegración De las grasas Al mismo tiempo te ayuda a mantener La buena apariencia de la piel Sabor Tiene sabor a miel Nuez Y algarrobo Muy riquísimo Para su paladar Y bueno Nutri Fiber Power En inglés No lo sé muy bien Pero es fibra en polvo Esta fibra pues bueno Se puede encontrar en cáscara de frutas y vegetales O en algunos granos Y se recomienda consumir más de 20 gramos de fibra al día Este es un dato muy importante Y bueno Que beneficios trae esta fibra Te puede ayudar a disminuir los niveles de colesterol Pues ahí lo tienen amigos Si están interesados en este producto Mi nombre es José Javier Maipchan O también lo puede adquirir con otros empresarios Que estén desarrollando negocios de Anway Gracias por ver el video